Música Cuanto yo dejo a Santiago con mi guitarra en la mano Toqué mi rumba gitana con mis amigos cubanos Si tú no tienes felicidad, oh, Santiago te lo hará Oye, si tú no tienes felicidad, Santiago te lo hará Disfruta, 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 compay Santiago te lo hará Amo, 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 felicidad Santiago te lo hará Ay, que somos gitano, pues somos catalán Som artistas, somos artistas, somos meredores Podemos ser uno por mon fama Sinceramente a donar Aspiración Calabra 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 Gracias por ver el video